¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 2 de Riders of the Broken Planet, episodio 3, la traición del Hades. Comencemos con la segunda misión. Después de haberle jodido la existencia a la pobre Ayana en un golpe bajo, continuamos con Inmedias Ares. Por fin Krauser mueve ficha. Hemos detectado un destacamento de la división Hades en dirección a una de las bases del concilio. Nada me gusta más que ver cómo esos perros invasores se matan mutuamente, pero esa jugada es muy arriesgada, incluso suicida para una estratega como Krauser. Algo trama, percibo el hedor de su malicia desde aquí. Sea lo que sea, es nuestra oportunidad para pararles los pies y averiguar qué tienen entre manos. Krauser, tendrás una invitada sorpresa a tu fiesta. Así no nos vamos a enterar de la estrategia. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con ti, hombre? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿De dónde vas? Nuestro amigo mutuo tiene tropas que se mueven en el territorio del consilio. Están cerca de algo. Vamos a investigar. ¡Krauser! ¿Por qué, maldito, no te dijiste así? Tengo una caja para elegir con esa rosa rosa. ¡Gracias! Gráficamente el juego es muy detallista y me gusta. Los personajes están muy bien creados. ¿Qué pasa con el país? ¡Ese es el consilio del consilio! Los troopses de Hades estén haciendo la sedición. ¿Han le colocó los caballos con el alma? Los troopses de Hades están inundados hacia ese behumano. ¡No! Cuenta como plás. Mira cómo los jefes de espalda sólo atascan los que es el beho. Es una tesis del consilio. Si cortez, necesitamos entrar al otro lado del beho. ¡Vamos! ¿Qué elBioRe quieren con el consilio? Esa guía de crasher no puede ser confiado, pero se descubrirá de pronto. Nunca he usado a este personaje, como es obvio. Así que vamos a ir probando como funciona. Tenemos que ver como van sus poderes. Aquí tenemos 4 disparos. Vamos a ver como van los disparos. Según leí, esta muchacha tiene un cancho de poder. Así que nos va a venir guay, supongo. Seguro que está muy chulo de usar. Vamos a ver si he conseguido un batalla ese, muy bien. Muere, perfecto. Vale. Vamos a llevarnos esto, a acercarlo un poquito más. No puedo saltar. Vale, vale, ok. A ver, a ver, a ver. Toma. Ah, vale, son como trampas que van explotando. Mira que simpático, ¿no? Hostia, espera, espera, que se ha recargado así. Vale, vale. ¿Dónde estaba el chaval ese? Hombre, yo creo que... Entonces esta vez si entra, ¿no? Si entra ahí. ¿Cómo va? Recoger. No, no, no. Espera, espera, espera. Porque no me ha quedado muy claro. Pero como lo enganchas y qué? Para recoger. Pero es que recojo el gancho y no... No siento mucho el poder, ¿eh? Me tiene un poco loco. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Vamos a pillar esto. Vamos a acercarnos. ¡Hostias! Ahora. Perfecto. Llevo esto. Vamos. Vale. Mierda. Pensaba que me iba a dar tiempo de... Jejeje. Perfecto. Ahora. Venga. Tengo que dominar el gancho, amigos. Vamos. Vamos. Seguimos. Como yo estoy solo, pues... Tengo que cargar con esto. Matar a la gente. Tengo que hacer todo. Wow, wow, wow. Shit. Vamos a cubrirnos por aquí. Me da tiempo de acercarme un poco. Dejarlo aquí cerca. Vamos a dar la vuelta. Wow. Ah, mira. No sabía que con este botón... Se podía hacer lo que acabo de hacer, eh. Vale, aquí chiquitín. Carajo. A ver, vamos a intentar enganchar de nuevo... A ver, tú... Te tengo enganchado. Para lanzar... Es que a ver, yo le doy aquí no sé nada... Si lo recojo, no... No... A ver, espérate. ¿Te hago así? Ah, míralo, mire. Me alejo y le doy a... Vale, 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 vale. Coño, una habilidad un poco... Hay que admitirlo. Qué guay, qué guay. ¡Hostia! Otra vez, solté una mina. Sin querer, tío. Mira, a lo mejor hace bien y... Mira, hizo pupa. Ok, ok. A ti te puedo enganchar desde aquí. Ah, qué guay. Ya te pillé, jodido. Ya entendí la habilidad, muchacho. Ja, ja. No, 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 no. Venga, tú. Vale. Vamos, recargo. Cojo, cojo. Venga. Sí, tú quédate ahí, jodido. Ah, corre. Está guay el personaje, eh. Me está gustando. Hay que poner esto, que está descargando datos el pavo. Y tenemos que impedirlo. Venga, venga. Ganbaro. Ayane-chan. 128, big key. Va a tomar un poco tiempo para abrirlo. Muy bien, ya he dominado el gancho. Y sus disparos, también. Se pone minas con el joystick izquierdo. Vale, si lo hundes, pone minas. Está bien, así si te sigue, pues mira, pone minas y tal. ¡Venga mejor! ¡Cállame, chos fiosos! ¡Tengo que parar de hacking de nuevo! Muy bien. Avanzo. Pero aunque esta sea una parte difícil, yo ya domino a Ayane, amigos. Así que yo ya no tengo problema. A ver si esto se queda por aquí. ¡Perfecto! Y si... Sí, te puedo pillar. ¡Vamos, muchachos! ¡No! Esto está muerto ya. Sobrevivió. ¡No os preocupéis! ¡Soy un valiente! ¡No os preocupéis! ¡Soy un valiente! ¡Perfecto! ¡Venga! Encoder en el lugar. ¡Pero mierda! ¡Quieres! 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 ¡No os obligaste a la descargar con Aleph! ¡O no puedo ir tras la 256-bit y coarlo! ¡Bien hecho! ¡Initiando Aleph! ¡Eso más Aleph que ejecutas, más rápido voy! ¡Ah, mierda! ¡Tú se min! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Bien! ¡Le di! ¡Socorro! ¡Mierda! Yo también me di a mí mismo. Parece que las minas me hacen daño también. A mí hay fuego, amigo. Vaya. Vaya. Eso es una putada. Me habéis tocado. ¡Venéis, hijos de putas! ¡Oh, mae! ¡Te ha gustado! Hostia, espérate tú que... ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Me he tenido que cubrir! ¡Hostias! ¡Lo mató eso! Hostia, es que está vivo. Oh, hay que tener muchísimo cuidado, eh. ¡Oh! Hasta la mierda esa atacando. ¡Vamos! ¡Le pillo! ¡No, no, 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 no! ¡Como que no le pillé! ¡Vamos, rápido! ¡Venga! ¡Perfecto! Nadie puede con Titarai. ¡Hostias! ¡Al cara! ¡Tú, no! ¡Vas a tocar! ¡Nada, coño! Tiene dos cargas, eh. Voy a poner aquí una mina. Para cuando venga algún ingeniero de estos locos. Esto está rotísimo aquí. Me voy a acercar un poco más porque suelen respawnear por aquí. ¿Tengo que darle otra vez? ¿O para activarlo? ¿O qué pasa? No, 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 no. Ahí está el hombre. Se supone que... Sí, está trabajando, está trabajando. ¡Te va a pillar, muchacho! ¡Es que te pilla ahí! ¡Lo desintegra! ¡Lo desintegra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está a punto, eh! ¡Vamos! ¡Hackea, hackea! ¡Hackea, hackea! ¡Bonito! Dejó un ar por aquí. ¡Lo fulminó, tío! Y claro, a ese es el que tenía que robarle el alert. Muy bien. Necesito más alert, tío, para que vaya más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hup! ¡Vamos! Están robándome allí. ¡Vamos! ¡Ven acá! Perfecto Le tengo a Alep otra vez Hay que darse prisa Malditos ingenieros, tío Oh, oh Vamos Bien, lo empujé Y está muerto Vale, creo que se cargaron al Inge Seguimos Madre mía, tú, la máquina está No me ha escapado ni una, eh Juro Lo vemos aquí Venga, venga Madre mía, si he puesto ya tres Venga, tiene que ir rápido Vale, a ver si este es de los que tienen Alep Creo que no No, es un tío normal Claro, ahí quieto, el hombre feliz Perfecto, tío Vale, por aquí había uno, ¿no? Pero es un tío normal, creo Ah, un tío Ya está Vale, por aquí vienen más Vale, este tiene Alep Que no me vea, que no me vea No me vea Perfecto Muy bien Gámbaro Vienen, vienen, eh Puso una mina Bien Vale, vale Va bastante rápido ahora la descarga, eh El hackeo El Troy Mierda Acabo de ver un ingeniero, amigos Primero me lo cargo Ahora vamos para allí Cubro Vamos, corre, corre, corre Aquí el sprint en este juego es automático Cuando Vas en línea recta Un par de segundos Empieza a sprintar Aquí Eso, gracias por la munición A ver si nos encontramos Alguna tropa de élite ¿No? Un soldado de élite De esos que tienen Alep Pero parece que no Ya win la leche A ver si la máquina se lo carga, tío Vale, déjate un poquito Vamos para allá Cuidado que aquí viene uno con Alep Vamos, un poquito más Un poquito más Un poquito más Perfecto Mío Vamos Hay que darse prisa Me está quitando mucho Por favor, rayo Mátalo Mátalo, wey Que los tienen ahí a tiro Me cago yo en la madre Que te perdió Hombre Chiquillo del demonio Venga, nos cubrimos Y ponemos Tenemos cinco, tío Yo creo que ya no se puede poner más Al máximo Al máximo Nada, esto es a defender a muerte ahora Me pregunto cuántas minas puedo tener en el mapa Como máximo Porque como Me imagino que habrá un máximo Siempre hay un máximo Sabes, no puedo tener A lo mejor yo que sé Cinco Solo cuatro Ve, mira, mira Una Ah, no, no Esa se la van a comer Otro, otro, otro lleno Wow No pensaba que estuviera aquí el tío Pensaba que estaba más lejos allí O que lo había matado Con todas las minas que puse Que fueron montones No, no, no Cuidado Son 2 ingenieros Y han reducido el hack ¿Dónde fue? Está muy alto A ver el francotirador Parece que ya no está ahí Venga, venga, venga ¿Por qué no se cargan al ingeniero, tío? La máquina esta de mierda ¡Te mueras, coño! ¡Tú, hijo de perra! Decidete, chiquillo ¡Fuera! Ya está, está al máximo Así que no puedo poner más alerta Tengo que resistir con lo que tengo De todas formas, voy a dejar aquí unas minitas A ver si puedo poner 5, 6 Bueno, parece que 6 puedo ¡Me cago, yui! Ahí está Bien, lo hemos logrado ¡Fuera de mierda! ¡Estaba justo de conseguirlo! ¡Tú vas a pagar por eso! ¡Muchas sueños, pequeño pecho! ¡Bienvenida, pequeño pecho! ¡Bienvene ese pedazo de garrón a la extracción partida! Voy a esperar a ti ahí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es que todavía hemos terminado! ¡Horre de mierda! 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 ¡Estás a tener compañía! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Creo que puedo moverlo! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Estos cabrones son resistentes! ¡Aaah! ¡Tío, tardó mucho en explotar todo! Bien, sigue vivo ¡Mierda! Dale Perfecto ¡Uy, sigue! ¡Joder, chaval! ¡Múrete ya, hombre! Me va a costar bastante llevarlo ¡Oh! No se cubre el tío No se cubre el tío No es tan largo ahora Hasta que te vea, chaval ¡Pillado! Que no le hice una mierda No le hice una puta mierda Ahí, ahí, ahí Ahí estás ¡Wow! Duro, ¿eh? Bien Venga ¡Hostias! Espérate, espérate, espérate El chaval está aquí ¡Le pillo! Bien Otro puntito material ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¿Me cubro? Vale No tengo para cubrirme No tengo para cubrirme ningún lado No tengo para cubrirme Un poquito más Bien ¡Mierda! No tengo Bien Venga, venga ¡Uuuh! Hostia, límite, ¿eh, compadre? Vamos, Snyder Ex-jugador de Real Madrid ¡No es tan pesado! ¡No es tan pesado! ¡Gordel, querido! ¡Estás empezando a ser anóiado! Me gusta este personaje Aunque molaría más jugar En matchmaking, ¿sabes? En online El problema es que No encuentro ni al Tato Así que Tengo que jugar solo Si pillo a este Venga, asómate Bien Vamos, Snyder De momento despejado Pero seguro que respawnean alguno más Ahí están ¡Uuuh! ¡Hostias, chaval! ¿Qué coño? ¡No, no, no, no! ¡No hace para allí que me quedan tres de vida! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! No vi esto en el suelo No vi eso en el puto suelo Voy a explotar Mierda, loco No lo vi en el suelo, tío No, se tenían que quedar arriba Bien Bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡A la mierda! ¡Perfecto! Mierda de cúpula esa eléctrica ¡A la mierda! 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 ¡Nos vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hasta la buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Un poquito más lejos! ¡Hostias! ¿Y toda esta gente? ¿Y dónde coño se ha ido? ¡No! ¡Más parido! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a salir ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ha sido duro! ¡No! ¡No! ¡Nice! Oh! Where is my fucking music? Your plans sure have gone to hell, haven't they, Schneider? You traitorous bitch! He'll pay for that later. First, my music. What did you do with that music, shithead? Creo que sé lo que Schneider puede ser de uso para nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está?